¿Qué es el ángel? ¿Qué es el ángel? Es un concepto muy estúpido pero que sigue vigente hasta el día de hoy, tiene que ver con un perfil criminológico que trazó un tipo que se llamaba Lombroso, creo que italiano, que decía que los criminales eran feos de nacimiento y por lo general morochos o negros. Eso hasta el día de hoy la gente sigue pensando más o menos parecido que alguien muy bello sería incapaz de hacerte daño. Y es un concepto tan estúpido como misterioso. Así que empezamos a filmar esta película por ese recorte, esa imagen de un bebé esposado siendo llevado por la policía. El Carlitos de nuestra película quizá está movido por sentimientos más religiosos o de dudas muy profundas como por ejemplo si Dios existe o no. Y si Dios no existe entonces todo está permitido. Y quizá está probando los límites. Dispara contra un ser que él no conoce como si fuera un decorado, como si fuera parte de un teatro que él quiere desmontar porque lo siente muy artificial. Entonces es una mezcla de inocencia patológica y paranoia divina. Con Lorenzo trabajamos mucho. Creo que es a la persona a la que más le hablé en mi vida y con la que más me abrí y le conté toda mi experiencia y todo lo que viví y más o menos absorbí desde que nací hasta el día de la fecha que empezamos a filmar. No sabría trazar una línea de dónde empieza uno y dónde empieza otro porque generamos un vínculo casi de siameses donde él, yo sentía algo, la necesidad de ver algo en escena y con una mirada él ya sabía o ni siquiera a veces hacía falta eso y ensayamos mucho. ¡Gracias!